¿La reforma energética funciona aún? Eso nos lo dirán nuestros siguientes panelistas. Diputada Soraya Pérez Munguía, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Abril Moreno, directora general de la consultoría energética Perceptia 21 Energy. Erick Sánchez Salas, director asociado de negocios para IHS Market México, moderado por Arturo Carranza, analista del sector energético. Amigas, amigos, bienvenidos al Foro Forbes Energía 2020. Hoy tenemos el agrado, el gusto de contar con invitadas e invitados exquisitos. En primer término, me gustaría saludar con la admiración más grande del mundo a la diputada Soraya Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí, Soraya. También saludar con el cariño y el aprecio infinito a Abril Moreno, que es directora de Perceptia 21. Y por último, pero no menos importante, saludar a un experto que tiene la experiencia y el talento para definir y trazar análisis en el sector energético. Erick, muchísimas gracias por estar aquí. Y sin más, amigas, amigos, me gustaría empezar con la diputada Soraya Pérez, aprovechar su conocimiento, su experiencia, su paso por la función pública, por el servicio público. Ha sido una tomadora de decisiones en los últimos años. Y diputada, me gustaría que nos hablara un poco sobre la reforma energética, cuáles fueron los objetivos de la reforma energética, pero para que nuestras amigas y nuestros amigos entiendan un poco más sobre la reforma y para salirnos un poco del discurso tradicional, me gustaría también preguntarle o invitarla a que nos explique el contexto en el que se dio la reforma energética. ¿Cómo venía México en el 2002, en el 2013? Y quizá, hacia el final, diputada, si nos puede ir trazando algunos de los logros de esta reforma. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, mil gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acompañado de mis compañeros Abril y Erick, y el tuyo también, Arturo, expertazos en el tema energético. Y bueno, desde lo que me tocó vivir como parte de este nuevo modelo energético, yo les podría decir que para mí, más que una reforma, más que un nuevo modelo energético, fue una revolución energética, donde se cambió prácticamente la dinámica que venía teniendo nuestro país en el sector. Y hubo muchísimos objetivos que motivaron este cambio de modelo. Desde mi punto de vista, los principales tres era explotar el potencial energético que tenía nuestro país. Por muchos años México había estado creciendo de una manera pues muy rezagada, muy poquito en comparación con el potencial. Y encender el motor económico energético iba a ser muy importante para nosotros los mexicanos. El segundo, pues bueno, evidentemente incrementar en el mediano plazo la producción petrolera con el apoyo del sector privado. Ya en la última década, previo a la implementación del nuevo modelo, las inversiones cada vez eran mayores, pero los resultados de producción venían en caída. Y tercero, aumentar los ingresos del Estado. Realmente, dado que se conservó la soberanía de todos los recursos energéticos, pues una parte importante era también a seguir haciendo uso de estos ingresos y poder traducirlos en desarrollo de infraestructura. En aquel momento, la reforma pues representó una vanguardia en materia de legislación y regulación energética. Llevábamos años con un modelo que limitaba muchísimo el aprovechamiento de los recursos naturales, pero si se tardó tanto en construir este nuevo modelo fue porque sí queríamos explotar los recursos naturales, pero queríamos al mismo tiempo haciéndolo, cuidando la sustentabilidad y la transición energética. En aquel momento se desvirtuó muchísimo el nuevo modelo porque insistían mucho los opositores en que el nuevo modelo consistía solamente en la entrada de empresas privadas a la industria de hidrocarburos, pero bueno, como ustedes saben, ese no era el centro solamente de la reforma. De hecho, gran parte de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos ya estaban en manos de empresas privadas previo al nuevo modelo energético. Y yo quisiera retomar las palabras de mi amigo Juan Carlos Cepeda, que en aquel momento fue comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y él decía que el nuevo modelo energético, más que solo pensar en la entrada de privados, era la oportunidad del Estado mexicano para compartir el riesgo de capital en la exploración y producción. que en los últimos años, como les decía esto, pues por el agotamiento natural que existía de nuestros grandes yacimientos, Cantarell pasó de tener una producción altísima a muy poquito y que cada vez nos costaba más, pues era importantísimo que compartiéramos el riesgo de lo que nos estaba costando la inversión. ¿Qué les podría decir? Pemex aportaba en aquel momento mucho más, hoy aporta uno de cada cinco pesos al erario, y por eso fortalecer a Pemex también era muy importante, porque cada que Pemex hace algo bien, nos contribuye en desarrollo de infraestructura, pero desafortunadamente, pues estamos regresando a los tiempos previos, digamos, antes se suscribían contratos con empresas privadas, y lo que hacía el Estado era contraer deuda, contraer compromisos. Si su proyecto era exitoso, el país ganaba, y de lo que se ganaba se le pagaba a las empresas que participaban, pero si era un fracaso, el costo para el país era gigantesco. Entonces, ahorita estamos regresando, digamos, a este modelo anterior que ya habíamos comprobado que no era lo que el país necesitaba, y eso es lo que de alguna manera nos debería preocupar y ocupar en este momento. El avance, los costos políticos, regulatorios, presupuestales que nos ha costado a los mexicanos desde el día uno de la implementación, pues deberíamos fortalecerlos y asegurarnos que funcionen y que valgan la pena. Lo que está pasando ahorita, ustedes lo saben, mediante acuerdos secretariales, no modificando la ley, no modificando todo el marco regulatorio, pero así a través de políticas con facultades de la secretaria Nález, del propio presidente, pues están marcando un contrasentido para lo que son los grandes objetivos de la reforma, desarrollo económico, atracción de inversiones, modernización de la empresa productiva. Porque parte del objeto en aquel momento era que Pemex y CFS modernizaran a partir de la competencia económica, a partir de las mejores prácticas internacionales, no dejando atrás la monopolización de estos sectores estratégicos. Entonces, digamos que ahorita estamos de vuelta a esta monopolización de los sectores estratégicos para el país. Y cierro con los logros rapidísimos, si me permites, desde mi punto de vista, la verdad es que se nos olvida, pero la reforma fue en 2013. Y en el primer año, así a manera de resumen, se emitieron todas las leyes reglamentarias. Bueno, la reforma en sí traía más de 20 transitorios, quedaban como el contexto general del nuevo modelo. Pero luego, el siguiente año, se tuvo que lograr un gran consenso, un gran acuerdo para emitir todas las leyes reglamentarias, 25 reglamentos en total, que fortalecen a los órganos reguladores. Pemex y CFS transforman en empresa productiva del Estado y, digamos, se pone en marcha este andamiaje institucional. Un año después, sobre el siguiente año, sale la Ronda 1, visitando las primeras áreas de exploración y extracción en aguas someras, en tierra y tantito de aguas profundas y ultraprofundas. Resultado, 38 contratos, que son los que hoy sostienen un poquito, digamos, la producción petrolera en el país. Incluso recuerden que estamos hablando ya aquí de 2016 y tuvimos una caída horrible del precio del petróleo, cayó a 25 dólares. Y a pesar de eso, México se constituye como un gran atractor de inversión en materia petrolera. Llegan muchas empresas, no solamente extranjeras, también empiezan a participar las nacionales. También se determina en aquel momento la Ronda 0 y Pemex hace por primera vez en su historia, participa, o sea, pasa de asignaciones a las licitaciones y saca su primer farm out en aquel gran acuerdo de Trion. Se abre un programa muy ambicioso de expansión de la red de gaseoductos. O sea, el objeto era llevar gas a todo el país, que está en camino ahí con todas las cosas que ha puesto este gobierno, pero ahí va, digamos, cuando no había nada de gaseoductos. Se abre el mercado de gas natural, que es importantísimo para la creación de empresas y de empleos. Se avanza en la creación del mercado de petrolíferos, incluyendo las gasolinas. Ya tenemos gasolineras de distintas marcas, ya no más de Pemex. En materia de electricidad y también un super boom, ya no me adentro más, pero se crea el mercado de energía, de potencia, certificados de energías limpias para avanzar en las metas de transición energética. En fin, yo creo que en todos los sectores del mercado energético hubieron avances para muy pocos años, para muy poco tiempo. Creer que los resultados se iban a hacer en un año, en dos años, yo creo que era muy naif. Era una reforma que requería la consolidación a través de los años y también el respaldo de todas las fuerzas políticas, porque el rol político siempre juega a favor o en contra. Aquí la dejo porque creo que ya me pasé en tiempo, pero espero haber dado un buen resumen de lo que significó para nosotros en su momento esta reforma, este nuevo modelo, y algunos de los resultados que se alcanzaron. No, sin lugar a dudas, es un resumen muy exacto y yo creo que es injusto pedirle, haberle pedido seis minutos para describir un proceso legislativo, político y económico tan complejo y tan ambicioso como el que representa la reforma energética. De todas formas, me quedo con algunos trazos que puso sobre la mesa la diputada Soraya Pérez en su participación mencionó el hecho de que la reforma energética se creó, estas son mis palabras para interpretar a la diputada, se creó para encender los motores del país. Eso a mí me parece particularmente interesante. Y en un foro posterior, diputada, usted con la experiencia económica que tiene, a ver si luego nos platica un poco más de la situación económica, en fin, esta parte de encender el motor o de compartir los riesgos en el sector energético que usted mencionó, me parece fundamental y trazó los logros, desde luego. Y en esta pesitura, aprovechando que está Abril ya lista para encender sus propios motores, me gustaría, Abril, que siguieras la línea de la diputada Soraya Pérez y nos hablaras desde tu muy particular punto de vista sobre los logros de la reforma energética, tomando en cuenta que ella ya dijo que es una reforma muy amplia, probablemente tú nos podrías hablar sobre logros muy concretos desde tu muy particular, estratégico e inteligente punto de vista. Abril, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos y sobre todo al Foro Forbes Energía 2020 por darnos y permitirnos estar el día de hoy con ustedes y con toda la audiencia, a Soraya, a la diputada Soraya, a Erick y a mi querido Arturo. Pues sí, yo puntualizaría con algunos temas de la reforma energética. Mira, yo creo que la reforma energética se hizo en un momento en donde México se vislumbraba o estaba buscando tener un crecimiento, un progreso, y entonces se vinieron un conjunto de reformas estructurales que no son perfectas, no, que son perfectibles, sí, que se sobrevendieron, también, pero que también han tenido logros, es muy cierto. Vamos a hablar de algunos de estos logros. Uno de los logros es precisamente lo que comentaba la diputada Soraya es se abre el sector energético a la competencia cuando se hacen las modificaciones constitucionales, se permite, se mantiene que los recursos naturales pues sigan perteneciendo al Estado, así como la parte de la transmisión y la distribución de electricidad. Sin embargo, la parte ya de generación, la parte de suministro, la parte comercialización en materia eléctrica, y la cadena de valor, digamos, de los hidrocarburos a través de asignaciones, sobre todo en materia de exploración y explotación, se permite que los privados puedan participar en esto, lo cual siempre la competencia genera una mayor calidad, genera una reducción de costos, que sí, que se habló de que las tarifas se iban a bajar y que la gasolina, ahorita vamos a platicar por qué no se han terminado de reducir esto, pero fue una de las cosas que se vendieron y en realidad la competencia sí va a generar o genera una reducción de costos, porque cuando tienes empresas monopólicas, pues ellas son las que sostienen los costos y son las que te determinan las cosas, ¿no? En cambio, cuando se abre el mercado, pues es más factible que haya una modificación en tarifas y costos. Entonces, me parece que esto es muy importante porque entraron nuevas empresas, se genera esa competencia, pero también se generan nuevos empleos. Dicen, no, pero bueno, a lo mejor en Upstream todavía no. No, no, porque todavía muchas de las empresas están en un proceso de exploración, todavía no llegan al proceso de operación. Cuando empiecen a operar, la mayor parte de ellas, es cuando van a incrementar el número de recursos humanos, de capital humano, en las plataformas y en la parte de Upstream, ¿no? Sin embargo, en la parte de renovables, que ha tenido un crecimiento bien, bien importante en México. Irena, fíjate, tengo aquí el dato. Irena, que es la Asociación Nacional de Energías Renovables, dijo que somos el séptimo lugar en generación de empresas renovables y que logramos generar más o menos un millón, un millón de, cada millón de dólares que se invierte se generan 7.5 empleos de tiempo completo, más empleos de tiempo indirecto. Es decir, a través de, a partir de la reforma energética, nada más en el sector de renovables se han generado cerca de 12 millones de empleos. Más aparte, se ha generado, desafortunadamente con esta nueva, esta actual administración, han salido muchos de los que voy a decir en este momento, pero también se creó un pool de gente en las áreas de, en los organismos reguladores, en CENACE, en el CNGAS, un chorro de gente con un chorro de especialización en estos sectores. Entonces, creamos cuerpos técnicos muy importantes y muy interesantes. Entonces, también se creó, se generó este, en los costos de generación eléctrica, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la, ahorita en la matriz de la CRE, fíjate nada más, en lo que es la cuestión eléctrica de las térmicas, más o menos el costo por generación está en 1960 pesos, el costo unitario, el megawatt hora. Las renovables cuestan 380, más el porcentaje de las CELS, de los certificados de energía limpias, digamos que los redondeamos a 615 pesos. Es decir, hay una diferencia de cerca del 70%, es infinito lo que el costo que tiene la CFE en sus plantas de combustible o de diésel, etcétera, versus lo que generan las privadas. Entonces, creo que han habido grandes, otro logro también muy importante es en la parte de los derechos, los nuevos derechos de exploración, de explotación en materia de upstream, de hidrocarburos, son nuevas formas de generación. Ante un Pemex que no tiene quizás la infraestructura o no tiene los recursos económicos para explorar en aguas profundas, en ultraprofundas, cuando se hace la reforma con los 111 contratos que hay, se genera la oportunidad de nuevos derechos o nuevos impuestos, así llamámosles, para los ingresos de este, para la parte fiscal, perdón, para los ingresos federales, ¿no? Entonces, eso también ayuda muchísimo al gobierno. Claro, ahorita también me van a decir, ay, pero es que solamente el 9% es lo único que los operadores han dado hasta este momento. Sí, claro, porque vuelvo a decir, todavía están en un proceso de exploración, muy pocos ya están operando y sin embargo, los pocos que están operando ya constituyen un incremento de cerca de 50 millones de barriles de aros de petróleo y también han tenido ya un incremento, un posicionamiento en la parte de gas natural. O sea, han logrado que nosotros ya tengamos esa pequeña producción en materia de gas natural, ¿no? Entonces, creo que, definitivamente creo que la reforma energética ha tenido importantes logros y como estos, pues, hay muchísimos más, ¿no?, que podemos ir platicando y obviamente, pues, sí, sí tiene sus bemoles, ¿no? Tiene esta parte de, de, la parte, la sobreventa de la reducción de las tarifas eléctricas y de los combustibles, por ejemplo. Entonces, vamos a explicar qué pasó. En, en, cuando recién se hace la reforma energética, oh, surprise, ¿qué es lo que le pasa al mundo mundial? Ahora sí, que a la parte internacional se caen los precios de petróleo. Entonces, gran parte de la generación de, de, de los ingresos del Estado, aunque se ha venido bajando la tarifa de impuestos de Pemex, ahorita creo que andamos en un 17%, este, gran parte viene, proviene también de, de esto del Estado. Entonces, de repente, pues el, el gobierno anterior se ve con los brazos cruzados y dice, ¿y ahora de dónde sacamos dinero para poder aportar a lo que sea, a la parte social, a la educación, a lo que fuere? No, no lo tenían. Entonces, descubren una cosa que se llama JEPS, el impuesto, este, que generalmente se utilizaba para cigarros o para productos que, que no eran tan, eh, que no son de canasta básica, ¿no? y entonces deciden que la parte de los, de los combustibles, eh, meterle este, este JEPS a las gasolinas. Y con eso empiezan a jugar con una banda, ¿no? De, de precio sube, baja, baja, sube. Y por eso no hemos logrado en gran parte hacer la reducción. incluso ahora que hemos tenido estas, eh, esta situación, esta nueva situación, este, en, en el mundo que también hubo una caída, que hubo, este, eh, esta, eh, esta nueva normalidad en donde, eh, pues se bajó la demanda de, de combustibles por transporte y se bajaron también los precios de petróleo y todo, todo, todo esto. Incluso ahora cuando los precios de Estados Unidos, por ejemplo, para los combustibles estaban tan bajos y la gasolina que importábamos estaba tan baja, el nuevo gobierno, el actual gobierno, tampoco nos los dio igual al precio de Estados Unidos, no nos los dio a siete dólares, también le tuvo que meter la parte del Jebs, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo, Abril, muchísimas gracias. Me quedo con tres puntos que, que comentaste y que yo enfatizo. Uno, que es la reforma energética, eh, una fuente de generación de empleos y eso es cierto. dos, este, trajo tarifas eléctricas, precios de los energéticos competitivos y algo muy interesante que comentaste que tiene que ver con la fórmula desde mi punto de vista de la reforma energética que era más inversiones representan más ingresos para el Estado. Me parece buenísimo. Abordabas un poco ya te, este, deslizaste poco a poco los pendientes de la reforma y justamente en este sentido y aprovechando, eh, digamos, el análisis de Eric, eh, siempre es, es útil, pertinente escuchar a Eric porque está, está pendiente de lo que pasa en el sector, tiene una voz crítica. Eric, me gustaría, este, aventarte un, un torito en el sentido de que, este, si bien la diputada Soraya Pérez y, y Abril ya nos hablaron sobre los logros, este, cambiarte la pregunta, este, en el entendido de que todo proceso humano es perfectible, a lo mejor, este, nos puedes comentar desde tu, este, punto de vista crítico qué crees que faltó o, o, o ha faltado de la reforma energética. Ya nuestras invitadas hablaron de las expectativas con respecto a los resultados de la reforma, pero nos gustaría escucharte para ver desde tu punto de vista en concreto cuáles son los pendientes de la reforma. Gracias, Eric. Muchas gracias, Arturo. Lo mismo a mis colegas con quien comparto el panel, diputada Soraya, Abril, y a todo el equipo de Forbes. Gracias por la invitación. Para poder construir la respuesta, yo creo me gustaría un poquito acercarme a lo que ya compartían mis compañeras en el panel. Uno es la generación de ingresos. Yo creo que pondría el dedo sobre ahí. Este, en, en la suma entre lo que son bonos a la firma, las contraprestaciones, y en general, los ingresos que emanan de la participación de los privados a la industria, algo importante decir es que hacia, desde el 2016, o 2015, perdón, que es cuando se comienzan a generar esos contratos y, por ende, los bonos, hasta el 2020, suman ya casi 20 mil millones de pesos que se han, que se han generado entre la suma de todos esos conceptos que decía. Cosa importante a decir es que de 2016, que es el primer año en que se ejercen estos, estas contraprestaciones por parte de los privados, al 2019 se multiplicaron 2.5 veces y hacia el 2020 se estima que sea casi 300% los ingresos que se van, que se van, este, recibiendo el Estado haciendo énfasis en, sin poner riesgo, ni un peso de costo por parte de los privados. Después me gustaría atender a la pregunta y encaminando hacia la respuesta, la diputada Soraya hacía mención de algo bien interesante y que ha sido parte de las máximas de que este gobierno y muy lo hable, les vale la pena decir, que es fortalecer a petróleos mexicanos. Pero yo haría la reflexión, considerando las tendencias actuales y además lo que estamos viendo en cualquiera de sus pares para no poder, para no caer en señalamientos que pudieran ser inobjetivos o faltos, faltos de objetividad hacia petróleos mexicanos. Pero diría ¿qué es fortalecer? Fortalecer a una empresa petrolera nacional para empezar hay que ver el mundo fuera de México es un modelo que podría verse en reducción por lo menos de los últimos 20 años en los que las petroleras integradas y particularmente las nacionales cada vez son las menos y dentro de esas haríamos otra subdivisión de que cada vez son las menos petroleras integradas nacionales que además no cuentan con participación de privados en ningún escalón dentro del sector o de la cadena de exploración y producción petrolero y procesamiento. Partiendo de ahí es por qué se está haciendo esto es ya tanto Abril como Soraya daban en el punto las inversiones en el petróleo como se dice el petróleo fácil se acaba y eso se requiere inversiones más grandes y de mayor complejidad tecnológica lo que nos lleva a ese punto la única forma de acaerse de los suficientes recursos para poder adaptarse a las nuevas metodologías y tecnologías necesarias es poder establecer una simbiosis y creo que así hay que entender a la reforma como un habilitador de simbiosis entre privados y la empresa nacional del petróleo que permitiría la colaboración ya sea en tecnología o recursos para poder hacer esto y eso me lleva a qué son los faltantes y de los faltantes son el resto de las verticales o subsectores dentro de la industria creo el más importante a señalar sería definitivamente la refinación los procesos logísticos del petróleo que han sido no solamente para decirlo de manera poco más coloquial la piedrita en el zapato en las finanzas de petróleos mexicanos y como tal que derivan en las finanzas del Estado mexicano sino además tienen la particularidad de ser los que más alta tecnología exigen especialización y además procesos de automatización porque un paradigma que se ha roto es que las refinerías tomando como ejemplo esto sean un gran catalizador de empleos esto ya no lo es hace no menos de 50 años ahora es un proceso industrial como cualquier otro en que a mayor automatización se obtiene y esta es una palabra un concepto que debemos ir atrayendo mayor productividad es decir hoy entre toda petrolera entre menos tengamos en una relación barril hombre ya sea extraído o procesado vamos a tener un mejor ejercicio lo que lleva de nuevo al establecimiento de las metas y una creo que de rebote la jalamos que es de los faltantes el establecimiento de una metodología autónoma y apolítica de un gobierno corporativo tanto de la institución central digamos del sector energético la CENER como de las que derivan de esta entiéndase por ello Senagas Petróleos Mexicanos CFE y ellas que no partan de lo político sino entender que lo fundamentado dentro de la constitución y asimismo en la reforma energética es encontrar para el Estado mexicano las actividades que generen valor la generación de valor se mide a través de la generación en finanzas decimos de los rendimientos a mayores utilidades tenemos mayor valor que entregar al Estado mexicano y esto si me regreso al principio donde comenzaba no forzosamente es hacer más grande una compañía podemos hacerla más chica generar más valor y con eso poder atraer recursos para lo que el Estado conviene en sus obligaciones los temas de sociales de seguridad de salud los cuales necesitan recursos para ser fondeados un gran ejemplo que me gustaría citar y es algo que muchas veces me he tenido el gusto de poner sobre la mesa en medios es el ejemplo de yo creo un par justo para poder hacer una comparación con México porque a mí sería el primero en decir que me parece inequitativo establecer una comparativa con un Exxon o algo un trabajo importante es la selección de los pares con los que es comparado una empresa nacional particularmente como Petróleos Mexicanos sería el primero en decir que me parece inequitativo establecer un paralelismo con un Exxon o cualquier empresa privada integrada porque ellos se responden enteramente a intereses privados sin embargo Petrobras sí ellos han sido un catalizador del modelo de empresa nacional petrolera estableciendo dentro de sus acciones las que más favorecen a la generación de valor del estado para este caso brasileño enfocándose en las actividades que más generan ingresos la exploración y producción petrolera y otras en las que ellos y es una tarea que cada una debe hacer casi como personal de autorreflexión y autoanálisis donde es donde genero menos ingresos y entonces decidir que en esas necesito la colaboración o en claro estos son todo casos de cosas que han sucedido en otras partes del mundo que cada empresa necesitará evaluar pero si es el caso puedes considerar la desinversión para así generar ingresos el caso de Brasil solamente en la desinversión del sector subsector refinación generó ingresos por casi 30 billones de dólares y en el caso de su subsector o su vertical de comercialización de gasolinas el retail las gasolineras después de vender casi la totalidad de sus gasolineras entre Brasil y Colombia por casi 22 billones de dólares entonces incluso en la reducción hay fortalecimiento y en la reducción hay posibilidades de monetizar y hacer más ingresos buenísimo Erick siempre es interesante escucharte y ahora de manera particular me llamó mucho la atención el esfuerzo bien llevado que hiciste para ubicar lo que pasa aquí en México pero desde una visión internacional eso me parece muy útil para siempre sacar conclusiones más objetivas muchas gracias Erick una vez concluida la primera ronda pasamos ahora a la segunda y me gustaría orientar esta segunda ronda con respecto a la situación en la que estamos actualmente en el sector energético nacional en este sentido me gustaría otra vez invitar a la diputada Soraya Pérez a que nos platique cómo está el país hoy en día que nos comparta su visión su tacto con respecto a cómo está el país y cómo está el sector energético en su primera intervención nos hablaba de lo que están haciendo las autoridades energéticas con respecto a modificar el andamiaje normativo para llevar a cabo sus políticas en materia energética sin meterle mano al tema legislativo sin embargo diputada en las últimas semanas en los últimos meses hemos visto actores públicos importantes el presidente de manera particular empieza a esbozar la posibilidad de meterle mano a la reforma energética desde el punto de vista legislativo habiendo dicho esto y haciendo un esfuerzo para sintetizar diputada me gustaría ver si nos puede compartir uno su visión de méxico vinculado al sector energético hoy en día y dos si usted considera útil a partir de esta visión que usted ve de méxico que modifiquemos el marco legislativo que se generó con la reforma energética gracias muchísimas muchísimas gracias y por la la pregunta es muy interesante yo quisiera ubicarla primero en lo que quedó pendiente desde mi punto de vista el propio proceso que llevábamos en los últimos años no fue suficiente para ir consolidando el nuevo modelo a mí me hubiera encantado que este gobierno hubiera iniciado con los pendientes con lo que no alcanzó a fortalecerse con lo que no alcanzó a definirse y en el camino pues ir este modificando lo que también no funcionó que es válido porque así son estos modelos y además tan complejos como el que iniciamos en el 2013 yo podría sintetizar lo que desde mi punto de vista quedó pendiente y que sigue estando pendiente hoy en día aunque básicamente la política del gobierno de la 4T insisto va en un sentido totalmente contrario a los objetivos que planteamos en el primer segmento todos los panelistas pero en ese mismo sentido creo que quedó pendiente el fortalecimiento de PEMEX esta modernización aprovechar al máximo la ronda cero permitir que llegara más inversión más farm out poder compartir más riesgos por parte de la petrolera acelerar este proceso de acceso a tecnología de punta que siguiera asimilando mejores prácticas en segmentos que se había quedado rezagado era un tema importante y que debió haber seguido en esa misma línea en estos dos años de gobierno el otro tema es no dio tiempo desde mi punto de vista que era un gran elemento y además era parte de los objetivos no dio tiempo de generar una industria mexicana de hidrocarburos entendamos que el objeto de la reforma era crecimiento económico a través de inversión de generación de empleo y eso no se hace sino a través del empresariado entonces había esa gran intención de sí atraer inversión extranjera pero por sobre todo de generar una industria mexicana de hidrocarburos hoy hay empresas mexicanas participando pero no dio tiempo y hoy bueno ya están paradas las rondas está parado todo este modelo tres faltó desde mi punto de vista y aquí hay muchos temas para corregir desarrollar más el sentido social de la reforma estaba previsto en muchas partes de todos los documentos normativos desarrollar estas comunidades y estas poblaciones donde hay potencial energético un ambiente de mucha más generación de empleos de pagos justos por la tierra acuérdense que hay todo una nueva forma de pagarle a la gente su tierra además de que compartieran ingresos de hecho los dueños de la tierra estas evaluaciones de impacto social me parece que faltaron todavía consolidarlas más y poder convivir de manera armónica la población mexicana que está directamente relacionada está directamente en convivencia con el sector petrolero y poder avanzar de una manera más rápida cuatro el sector eléctrico efectivamente logramos avanzar mucho en la generación de energía eléctrica especialmente en la generación de energía limpia pero el reto más importante para mí es la transmisión es aumentar las redes de transmisión y distribución que ese es el gran faltante de hecho se genera más energía de la que se requieren los picos de generación pero esta generación está concentrada en algunos espacios donde se genera y no hemos podido llevarla hacia donde se necesita las penínsulas son un claro ejemplo de esto y de nuevo aunque eso teníamos que fortalecerlo hoy si revisamos el presupuesto no hay nada de enero para transmisión ni tampoco hay proyectos públicos privados en materia de transmisión y distribución el otro tema era que me parecía fundamental con eso hubieran iniciado esta administración era desarrollar cadenas de valor en la industria energética hacer una verdadera política de fomento industrial que propiciara de manera ordenada el desarrollo de una proveeduría local que estaba contemplada pero que implicaba un reto en sí mismo ver que se requiere el sector petrolero ir armando las cadenas de valor capacitación fortalecimiento establecimiento de empresas fábricas que generen proveeduría esto me parece que era con lo que debió haber empezado esta administración sin embargo no solamente ahora tenemos que volver a retomar estos puntos sino corregir todo lo que están haciendo en estos dos años como la cancelación de las rondas de licitación de subastas en materia de energía eléctrica la verdad todo esto ha tenido un desastroso una desastrosa consecuencia en el desarrollo del sector energético a nivel nacional y por tanto estamos perdiendo capacidad de crecimiento económico yo veía ahí que la mexia había dicho que nada más la cancelación de las rondas nos estaban mil millones de dólares a los mexicanos es una la nota el presidente está cerrado en el tema de las licitaciones ya dijo que no va a haber licitaciones por lo pronto norita y aparte hay una política así sabes no criminalizadora de del sector empresarial que tampoco ayuda la visión está monopolizadora de las empresas productivas que van en sentido contrario insisto esta insistencia por apostarle al sistema de refinación en lugar de la exploración y producción que bien explicaba Erick de una manera súper inteligente es muy diferente la visión de una empresa privada a una empresa nacional una empresa productiva del Estado como es el caso de nosotros en nuestra empresa necesitamos generar ingresos generar valor y por tanto necesitamos quedarnos con los negocios que son rentables el resto hay que dejarlo a la política energética hay que generar las condiciones para asegurar la famosa soberanía energética que es otro que es algo que ellos impulsan pero la soberanía energética yo no la entiendo y creo que ustedes coinciden conmigo de otra manera que no sea tener acceso a los recursos energéticos a precios justos para todos y a precios justos para todos los ciudadanos pero si esa es la soberanía energética pues lo que están haciendo pues tampoco va a ayudar a resolver el problema de soberanía energética y quiero cerrar con un tema que me tiene muy muy preocupada este cambio de política este cambio de rumbo que veníamos construyendo insisto con mucho trabajo nos costó 10 años previo a la reforma irla construyendo con expertos y que se generaran las condiciones políticas para que saliera y nos llevó 5 años implementar el nuevo andamiaje y que apenas íbamos a empezar a ver los resultados en ese inter ahorita viene un tema que es muy preocupante y es la posición de Pemex Pemex se está convirtiendo en la empresa petrolera menos rentable en el mundo y en la amenaza de la economía de México que en este proceso de recuperación que estamos viviendo post emergencia sanitaria se volvería sería vital debería ser vital para nosotros construir cómo avanzar con Pemex y no cómo retroceder resumo las pérdidas 2019 cerró con pérdidas de 658 mil millones de pesos dos puntos porcentuales del PIB si no hubiera tenido estas pérdidas México creció 0% hubiéramos crecido 2% sin las pérdidas nada más de Pemex digo no es así de directo el tema económico pero no es para que se den una idea espero que me escuchen me cayó un audífono y 2020 el primer semestre pues ya traemos pérdidas de 1.5% entonces el gran reto para el gobierno va a ser darle la vuelta a Pemex y que no siga constituyéndose como el barril sin fondo de los impuestos y de los recursos de todos los mexicanos buenísimo voy a hacer un esfuerzo abril por otra vez tratar de enganchar estas premisas que nos compartió la diputada para enriquecerlas con tu visión uno algo muy interesante que me llamó la atención y que es una realidad es la ruptura entre la concepción de la política energética que se venía llevando a cabo con la concepción o sea con el modo de entender el sector energético y las oportunidades hay una ruptura evidente a esa ruptura se suman pendientes que ya trazó la diputada y uno de ellos uno de ellos en el que se presenta tiene que ver con la modernización de petróleos mexicanos el fortalecimiento tomando en cuenta la importancia que esta empresa tiene en las finanzas públicas pero también habló de un pendiente vinculado con el sector eléctrico que tiene que ver con las líneas de las redes de infraestructura de transmisión habló de la necesidad de o sea de un faltante en el término de fomento a las cadenas de valor importante todo eso y déjame ver si tengo la capacidad para hacer una pregunta concreta en el sentido de que todos estos faltantes que son evidentes y que son muy importantes se tienen que resolver y mi pregunta abril es se deben o sea como se resuelven con voluntad política no sé o sea la diputada habló de que no hay un ambiente favorable para las inversiones y eso es un hecho o sea no está haciendo un juicio de valor es un hecho como se resuelve estos pendientes echándole mano a las leyes como lo ves tú abril y en todo o sea tú crees que vale la pena meterle mano no sé cómo se resuelve vale la pena hacia dónde nos tenemos que mover gracias abril gracias arturo pues sí este mira yo sinceramente hice súper buena exposición todos los puntos que dio la diputada Soraya definitivamente porque son esto es lo que nos duele y es lo que le duele ahorita a Pemex y al país la nueva concepción del actual gobierno de la cuarta transformación versus el gobierno anterior lo que está buscando obviamente es regresar a este estado estatista monopólico en donde el gobierno sea el que rige y el que manda sobre todas las cosas en su visión a través de una serie de acciones que han sido violatorias a la constitución y que por eso han perdido los amparos que han metido instituciones como la COFESE o como organizaciones como Greenpeace etcétera ellos lo que están buscando es hacer una modificación a la constitución en estos artículos 25, 27 y 28 constitucional sin embargo te puedo decir una modificación a la constitución por sí misma no nos va a ayudar ¿por qué? porque necesitamos hacer una reestructura organizacional o sea un rediseño de la estructura organizacional de las CEPES ahorita platicamos sobre eso necesitamos una transformación en la materia del régimen fiscal necesitamos lo que decía muy bien Eric es hacer eficientes estas empresas que ahora de ser paraestatales hoy se convirtieron en EPE porque es EPE empresa productiva igual a rentabilidad del Estado esto es lo más loco o sea sigue en este marco en donde se supone que tenía que estar lejos de la Secretaría de Hacienda lejos del Ejecutivo pero uno de los errores que mantuvo la reforma energética es mantener este poder dentro de las CEPES tratándolas de darles un juego de un jugador extra como empresa productiva y ser hacerlas como rentables entonces esto es una parte problemática entonces voy a dar un caso específico para tratar de aterrizar lo que quiero decir un cambio a la constitución por ejemplo vamos a hablar del gas natural el gas natural es un tenemos una dependencia el día de hoy de aproximadamente el 90% si hacemos una modificación nada más a la constitución entonces ¿qué va a pasar? cuando realmente nosotros no tenemos la capacidad técnica o económica para poder hacer un incremento de la producción hoy un amigo de nosotros nos estaba mandando fíjate nada más la diferencia la producción de gas natural más o menos está en 3 mil millones 681 y la demanda que además es cerca de 8 mil millones entonces hay una gran diferencia la cual nosotros no podemos cubrir además si nos estamos comparando con los precios de Estados Unidos que son muy bajos y casi casi regalan el gas natural además nos estamos comparando con un país que tiene 10 años de ventaja contra nosotros en avance tecnológico en ya en la producción de gas natural ¿cómo vamos a competir con un país como este? ¿cómo vamos a lograr nosotros lograr dejar de importar ese 90% en 3 años o 4 años? si en la parte de petróleo no lo hemos logrado si se buscaba que para finales de este año llegáramos a 1.8 millones de barriles y ahorita estamos en 1.5 más o menos más los de los privados 1.6 y pico entonces es muy complicado porque tenemos que ver la realidad en donde estamos parados por una parte cuando hablo de esta estructura de hacer un rediseño de la estructura es algo que comentó de alguna forma Eric que es a ver vamos a ver por ejemplo las refinerías no podemos tener tantos trabajadores en las refinerías tenemos que deficientar o sea vamos a hablar de una estructura en donde tenemos las subsidiarias en donde se repiten puestos como recursos humanos administrativos etcétera ¿qué pasaría si se centralizara un poquito más en este sentido y se quitaran varios de esos puestos podría ser más eficiente hay algunas áreas como la misma refinación que no son eficientes para la empresa porque no nos vamos si observamos nada más la estructura operativa en donde podemos ser eficientes como la parte de upstream entonces también habría que hacer un adelgazamiento y tener una visión más eficiente hacia estas empresas del estado curiosamente se decía que las hidroeléctricas tenían toda la confiabilidad ayer mismo leía una nota de mi querido amigo David Shields que decía pues cualquier fiabilidad después de todo lo que pasó ahorita en Tabasco ¿no? entonces confiabilidad pues la manga del muerto entonces hay una serie la parte que yo decía de Hacienda o sea sigue Pemex aferrado y CFE no nos va vayamos lejos a principio de este año tuvieron que dar incrementaron 61% de recursos a la CFE ¿para qué? para subsidios para el suministro básico en donde estamos la mayor parte de las residencias ¿cómo vamos? o sea si no hay una modificación al régimen fiscal si no hay una modificación al diseño este organizacional ¿cómo se va a poder? si ese dinero ese dinero subsidio podría ser utilizado para la parte social para la educación para la salud para muchísimas otras cosas y sin embargo son inyecciones inyecciones constantes por parte de la Secretaría de Hacienda y como decíamos un hoyo negro de la parte de Pemex porque es un barril sin fondo entonces hay que hacer hay que tener una visión más amplia y hay que tener una concepción de que realmente las empresas privadas no son el demonio no son la competencia son un coadyuvante para 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 que el Estado logre sus ingresos y logre cubrir la demanda necesaria para para el país porque la soberanía energética es una utopía o sea debemos si no queremos ya tener importación de de gas natural porque entonces necesitamos nosotros queremos tener todo el consumo eléctrico a ver el 50% del gas natural se va solamente a Pemex para seguir explotando y y nos queda muy poco para nosotros entonces empecemos a generar otro tipo de energías y ábrele la puerta al mercado ahora no trates de controlar el mercado sino regula el mercado genera órganos reguladores vuélvelos a fortalecer porque veníamos ya trabajando con órganos como yo decía ya especializados con alta capacidad técnica fortalécelos un claro ejemplo la CRE la Comisión Reguladora de Energía sí se supone que es autónoma pero no es autónoma completamente porque en la parte la parte económica en la parte este depende un poco del Ejecutivo no es completamente este independiente la CEA depende la de la Semarnat tampoco es completamente independiente la CNH a ver CENER encárgate de hacer políticas y quien va a ver y va a decidir si se quitan las rondas o no se quitan las rondas pues que sea el órgano regulador correspondiente la CNH fortalécelos o crea un órgano regulador muy muy este fortalecido único con todas estas con todas estas vertientes ¿no? Claro buenísimo buenísimo este muchísimas gracias Abril ahora este pasando a Eric y tratando de ir acarreando el el balón de la conversación Eric este escuchando a Abril me queda la impresión de que probablemente echarle mano las modificaciones legales no sea necesario sino que este un poco lo que comentabas hay que hay que este tomar decisiones a partir de criterios técnicos y no políticos este para fortalecer a las empresas públicas como es el objetivo de este de este gobierno retomando un poco tu participación y haciendo énfasis en conceptos que que pusiste sobre la mesa uno de ellos muy interesante la productividad otro la rentabilidad o los rendimientos un poco insistir tú crees que este modificar el marco jurídico este permitiría alcanzar o ser más productivo o sea le permitiría a las empresas públicas productivas del estado ser más productivas ser más rentables es decir es necesaria la modificación al marco jurídico para lograr eso yo te compartí mi punto de vista pero tú compártenos tu punto de vista y dos Eric ¿qué riesgos ves? o sea no en el aspecto político eso a lo mejor nos da tiempo para abordarlo pero ¿qué riesgos ves en términos de mercados de inversiones el hecho de que se plantee la modificación al marco jurídico del sector energético? Eric a ver para poder contestar creo que es necesario en este bloque que te conteste como diríamos coloquialmente de atrás para adelante lo último que me comentabas yo desde el análisis bueno que hemos llevado veo y me gustaría ser más pragmático ahí veo poco probable que camine una modificación o una contrarreforma como se ha manifestado ya que de esta depende o hay una directa interconexión con tratados internacionales que están vigentes y fueron firmados recientemente uno de ellos el propio TEMEC otro más el TPP estos se construyen sobre la base de los principios que fueron establecidos en las reformas del 2013 entonces para mí no sería un punto en el que deberíamos digamos pasar más tiempo en la elucubración de qué llevaría o cuáles serían las implicaciones porque primero habría que hacer algo con esos tratados y después pensar en temas de contrarreforma y además bueno porque definitivamente caen en temas políticos legislativos y administración pública en los que no quisieron dar pues no son de mi especialidad sin embargo lo que sí me llevaría es un poquito regresarme lo que está actualmente vigente dentro del marco jurídico de postreforma permite enteramente a Petróleos Mexicanos y al Estado Mexicano tener su válida decía yo intención de fortalecimiento de las empresas petroleras yo creo que lo que hay que atender es más quizá un tema ya lo mencionaba tanto de gobierno corporativo es decir el establecer bajo una bajo bases autónomas y de negocio como decíamos cuáles son las iniciativas que permiten la generación de valor para el Estado mexicano y por otro lado qué significa esto fortalecer que decíamos es casi un concepto complejo el cual hay que discernir sobre este mismo y por otro lado decía creo que el mejor ejercicio corresponde al establecer uno los correctos comparativos o pares para ser comparados y ver cuáles son las acciones que han dado resultado y como yendo de más a menos me iría si decimos nosotros y definitivamente sería un tema en el que podrían abundar como a más detalle desde el punto de vista de estrategia mis compañeras con quienes comparto el panel desde el punto de vista de administración pública pero si hablamos de productividad o improductividad es muy fácil porque los estados de resultados financieros de petróleos mexicanos permiten identificar cuáles son las líneas en donde se está perdiendo exploración y producción definitivamente no lo es Pemex es y yo sería el último en decir que no lo es vaya no solamente con la prudencia o la neutralidad que exige el trabajo que nos toca realizar sino vaya a título personal soy la tercera generación en la industria petrolera dentro de mi familia dos antes han estado en Pemex yo no soy alguien que va a hablar de petróleos mexicanos alguien que va a hablar mal de petróleos mexicanos ellos son muy buenos explorando y produciendo hidrocarburos incluso en el gas han sabido cómo hacerlo las verticales decías son fáciles de identificar pero cuáles son las alternativas ¿no? que permite ya el marco jurídico establecido y vigente y para regresar al camino perdón decía de más a menos el caso de Aramco Aramco hacia el 2030 después de ser pues no solamente en 2018 la empresa más rentable independientemente del sector comercial que existe en todo el mundo de las petroleras más importantes del mundo de los últimos 50 años yo creo se ha planteado establecer hacia el 2030 ya es una meta muy cercana no menos de 9.5 gigawatts en energías renovables lo mismo Ecopetrol es un Ecopetrol perdón la empresa petrolera colombiana del estado es uno de los inversionistas más grandes en toda América Latina en temas de renovables y eso tiende un poquito a responder la pregunta ¿qué podrían hacer bajo el marco jurídico vigente? bien podría estar pensando Petróleos Mexicanos en una estrategia integral de trabajar en su productividad definitivamente reducir el personal que trabaja en las actividades de refinación o logística pero eso sería poco sensato decir y después ¿qué hacemos con ellos? bueno hay verticales de gran crecimiento y de habituallamiento intensivo de personal como son las renovables y yendo a una ejemplificación simplista de esto bueno pues necesitan más personal porque a la falta de infraestructura pues primero hay que construirla ¿no? entonces necesitamos más personal para eso después evidentemente para poder operarla eficientemente ¿no? entonces creo yo que existen las herramientas las verticales y alternativas que han sido además ejercicios ya probados de éxito en otros latitudes y además en pares sí justos para petróleos mexicanos como para decir Pemex podría ser lo que está haciendo Ecopetrol no estamos hablando y sería vuelvo no sólo poco sensato poco prudente incluso desde el punto de vista de negocio no se diga desde lo político el decir reducir personal no se trata de eso es encontrar nuevos caminos para ocupación nuevos trabajos nuevos perfiles que puedan ser utilizados ya los técnicos vuelvo altamente capacitados de petróleos mexicanos en generar de nuevo nuevos negocios para la empresa para el estado y volvemos generar valor Erick muchísimas gracias por tu intervención muchas gracias por haber aceptado esta invitación la verdad uno siempre escucha tus comentarios y va ampliando su criterio de opinión gracias gracias a las invitadas a la diputada Soraya Pérez gracias Abril gracias Erick nuevamente y gracias otra vez a Forbes México por haber tenido el tino de organizar este foro Energía 2020 amigas amigos esperamos que esta plática se repita tengan ustedes un agradable día hasta luego gracias Forbes gracias colegas todos gracias a todos bendiciones muchas gracias la próxima bye me Gracias H Gracias por ver el video.